8 y 59 minutos, seguimos en Desayunos Informales. Vamos con la próxima entrevista. Entre las prioridades para los mesos de gestión que marcó el presidente Luis Lacalle Pou en la última reunión del Consejo de Ministros, está el avance del plan Avanzar, lanzado en mayo de 2022 por el Ministerio de Vivienda, con foco en la erradicación de los asentamientos. El programa juntó las partidas presupuestales de otros proyectos en curso y según las autoridades se previó para el periodo una inversión que han llamado récord en asentamientos superior a 500 millones de dólares, una cifra que es criticada desde la oposición. Vamos a estar conociendo los avances y otros temas vinculados al Ministerio de Vivienda, que de hecho va a estar participando hoy en Comisión de Vivienda del Senado. Para eso recibimos a Raúl Lozano, Ministro de Vivienda. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí nuevamente. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, el plan Avanzar fue uno de los focos que puso el Presidente en esa última reunión del Consejo de Ministros Ampliados, donde pidió avanzar, valga la redundancia, con los objetivos que quedan para lo que queda del periodo. Sí, es cierto. Nosotros, como ustedes saben, llegamos al Ministerio en mayo del 2023. Allí vimos que los dineros disponibles, digamos, entre los recursos presupuestales y los adicionales, los del FED y comienzo, digamos, a nuestro entender estaban un poco lentos en cuanto a los avances, en cuanto a la ejecución de esos dineros, por lo cual nos fijamos una meta bien ambiciosa, y así se lo hicimos saber a la directora del INISU, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, de que necesitábamos hacer licitaciones en el mes de junio, o sea, un mes después de que estábamos en el, o menos de un mes después de que estábamos en el Ministerio, por al menos 100 millones de dólares, cosa que en su momento la directora Arbeleche me dijo que eso era muy difícil, que eso era imposible, pero al otro mes, en julio, vino con la noticia de que se habían hecho licitaciones por 113 millones de dólares, o sea, se había superado la meta que yo había fijado. Me acuerdo que en aquel momento yo la meta la anuncié a la salida de la Torre Ejecutiva en una reunión que hubo justamente sobre los avances de los asentamientos, en ese caso Arbeleche me dice, no, Ministro, ¿cómo? Bueno, tenemos que hacerlo. Y lo hicimos, tal es así que hoy tenemos avances, tenemos 429 millones de dólares ya en obras ejecutadas o que están en obra en este momento, y el resto ya licitados también, de todos los dineros disponibles. Los retros de los 500, o sea, 429 más los... Exacto, entonces creemos que hoy por hoy la realidad del avanzar es otra, bien diferente a cuando recién asumimos, el avanzar está trabajando a muy buen ritmo, tuvimos la semana pasada en Salto el miércoles y el jueves en Paisandú, en Salto anunciamos dos nuevas adjudicaciones de PPT, precio proyecto terreno a una empresa, 99 viviendas para personas del avanzar, o sea, las personas más frágiles, los más vulnerables, los más débiles que viven en los asentamientos irregulares. Eso fue en Salto. Luego fuimos a Paisandú el día jueves, allí visitamos los asentamientos, el Bajo Curupí, el Vialidad, el Antena 35, Nueva Antena, el Parway Sacra 1, 2 y 3, y luego el Espinillo. Ahí nos encontramos con una realidad realmente conmovedora, sobre todo en el asentamiento El Espinillo, que es un asentamiento que dicen que tiene más de 20 años, pero que realmente la gente en ese asentamiento en particular, yo me gusta a mí recorrer los asentamientos, yo recorro los asentamientos, después que me vaya de acá voy a ir a recorrer un asentamiento acá en Montevideo, es decir, nunca había visto en todos los que ha recorrido en el país un asentamiento que la gente viviera con esas carencias que viven ahí, no tienen agua, no tienen luz, no tienen saneamiento, no tienen nada. ¿Cuál dijo que era Punto Espinillo? El Espinillo, en Paisandú. Bueno, ese asentamiento va a ser totalmente relocalizado entre septiembre, 28 viviendas, y el resto en diciembre de este año, todas viviendas por el programa sociohabitacional juntos, por lo cual la vida de esa gente va a cambiar totalmente, casi que no tienen ahí trabajo porque están como a unos 8 kilómetros de Paisandú, no tienen nada, realmente no tienen nada, y viven de cortanladrillos, es lo que hacen allí, por lo cual estuvimos hablando con el intendente para que hay que pensar en la rehabilitación o reinserción de esas familias en el resto de la sociedad y darle las herramientas necesarias como para que tengan un trabajo. Pero ese asentamiento ya estaba incluido dentro de la planificación original del avanzar. Ya estaba incluido, en total en Paisandú van a haber 613 soluciones habitacionales, todos estos asentamientos que yo nombré recién. La mayoría de ellos son asentamientos que, digamos, sufren las inundaciones del río, del río Uruguay o del arroyo Sacra. Van a ser relocalizados totalmente ellos, así que lo cual nos vimos mucho trabajo, visitamos las obras que se está haciendo en cada uno de esos asentamientos, digamos la relocalización de ellos, y realmente quedamos muy conformes con el avance de esas obras que prácticamente la mayoría van a ser totalmente este año adjudicadas o las viviendas adjudicadas o el año que viene. Para ordenar un poco los números globales, creo que siempre se lo preguntamos, pero es bueno para visualizarlo, cuando se largó el plan avanzar, estábamos hablando de 120 asentamientos, 60 que venían planificados de la administración anterior, de esos 40 se habían seguido ejecutando y 20 se habían detenido, si no recuerdo mal, por la pandemia y porque había dificultades para ejecutarlos, y 60 nuevos que se agregaban y que iban a comenzar a trabajarse. De esos números globales, ¿cuál es el estado de situación al día de hoy? ¿Hay alguno de esos 120 que ya se terminaron? ¿Cuántos son? ¿De los nuevos cómo van? ¿Cuántos quedan por empezar? Sí, exactamente, es así, digamos, estamos hablando de que estamos duplicando lo que es el presupuesto, ¿verdad? 22 de esos asentamientos ya están finalizados. Ahí está. El resto está... Me imagino, por un tema cronológico, son los que venían del periodo anterior en ejecución. Sí, algunos sí, otros no, otros se terminaron ahora. Bien. ¿22 terminados? Sí. Hemos cambiado también, más allá de todo lo que tiene que ver con la parte licitatoria, digamos, hemos mejorado también los sistemas constructivos en el sentido de ir más rápido, de solucionar con sistemas constructivos no tradicionales. Estamos usando mucho el isopanel o otros sistemas constructivos que son mucho más rápidos y prácticamente en Melo el año pasado, por ejemplo, yo les puedo decir, en Melo y Río Branco, yo vi el terreno y a los seis meses estaban las casas prontas y ya fueron entregadas en diciembre del año pasado. Es decir, que el sistema constructivo es muy efectivo, aparte son construcciones de muy buena calidad, son construcciones que realmente uno lo alegra ver eso y se entregan con, en ese caso del Juntos, se entregan con refrigerador, con freezer, con calefón, con bajo mesada en las cocinas. Es decir, ha mejorado muchísimo la calidad de lo que era el Juntos antes, digamos. Ahora son casas, casas, que se están entregando a toda esta gente que está bien. El Juntos o el Avanzar? Bueno, el Juntos y el Avanzar incluye el programa Juntos, el programa de mejoramiento de los barrios y el Plan Nacional de Relocalización. Este último es para los terrenos inundables o que están contaminados. Pero para terminar con la cuenta, si también abro un juego, de esos 60 y 60 que estaban anunciados en el Plan Avanzar, 22 ya están terminados, ¿cuántos están, digamos, en ejecución? 54 que están en ejecución. 54, ahí está. Y el resto están para comenzar. Y el resto están para comenzar. Ahí está. Perfecto. Decía hace un rato que cuando usted entró en mayo del año pasado al Ministerio, la ejecución de los dineros disponibles para todo esto iba muy lento. ¿Pudo hablarlo esto con la ex-ministra Moreira? ¿Qué fue lo que pasó que iba tan lento? No, como ustedes saben, era un plan nuevo, digamos, era un plan nuevo y como todas las cosas llevan sus tiempos. Pero usted lo pudo acelerar en poco tiempo. Y bueno, yo me preocupé especialmente en acelerarlo, sí. ¿Qué pasaba antes? Bueno, como dije, era un plan nuevo y a medida que se empiezan a aceitar los mecanismos y si uno realmente con la impronta de uno le pone el máximo de vigor, digamos, para que los procedimientos sean lo más eficaces y eficientes posibles, se logra mejores resultados. Quizás no sea lo óptimo tampoco lo que estamos haciendo ahora, pero creo que sí hemos mejorado mucho. Al comenzar el gobierno, la Ministra Moreira había dicho que se proponía hacer 50.000 viviendas. ¿Cuántas van a terminar siendo en la realidad? Yo les puedo decir que hoy el sistema, todos los distintos programas del Ministerio hemos llegado a las 60.000 soluciones habitacionales, algo así como más de 20.000, 22.000 viviendas nuevas en total. El sistema público de vivienda ha llegado a las 85.000 soluciones habitacionales, que no es lo mismo que viviendas nuevas, ¿verdad? Eso comprende acciones sobre el stock, subsidios de alquiler, cooperativas, es decir, todo incluye viviendas, las viviendas que son promovidas también, o sea, todo, digo. Hemos llegado... Una batería de medidas. Una batería de medidas que... Pero las nuevas son, ¿cuántas dijo? 22.000. Sistema público de vivienda son casi 24.000. Ya, ya. Todo. O sea, sistema público de vivienda, Ministerio de Vivienda, MEVIR, Agencia Nacional de Vivienda y Banco Potecal de Uruguay. Pero eso ya se entregó, se va a entregar al final de la administración. No, esas ya están... La mayoría están entregadas, hay algunas que están todavía por entregarse. No llegamos ni a la mitad de la proyección que había adelantado la Ministra. Bueno, yo creo que ella lo aclaró bien de que eso lo hizo, lo dijo creo que antes de asumir, inclusive. No, no, ya había asumido. Bueno, después que asumió, pero en realidad ella no... Lo dijo como una expresión de deseo, fue lo que yo la sentí que en algún medio dijo que en realidad no. Sí, fue el de Ariel Bay, pero no fue una expresión de deseo. Es una... Ese número, más allá de que ella después lo aclaró, ¿era un número posible? ¿Ustedes lo analizaron? Bueno, para cumplir con los objetivos se necesitan siempre recursos, ¿verdad? Materiales, humanos. Para eso se necesitan dineros. Uno cuenta con determinados dineros, en este caso, entre dineros presupuestales y adicionales, 480 millones de dólares. ¿Con eso vamos a terminar los asentamientos? No, no los vamos a terminar. No los vamos a terminar. Seguiremos construyendo pensando que el próximo gobierno seguirá en la misma línea y quizás hasta el otro también, digo, para poder terminar. Si se pudiera... Pero es viable pensar... ...someter más dinero, por ejemplo, en los tiempos de los gobiernos del Frente Amplio. Nunca se puso tanto dinero ahí, pero se malgastaron dinero, por ejemplo, en la regasificadora. Ahora, porque si esos 200 y tantos millones de dólares se hubieran puesto en viviendas, hoy el déficit habitacional sería mucho menor. Pero ahora, bueno, de eso del arregasificador, que fuera, no sé, una idea allí, quedó lo único que quedó, el memorial ese que yo le puse, el memorial al despilfarro, que lo podemos ver ahí en el río. Y como eso, otras cosas, ¿no? ANCAP, PLUNA, digamos, si todos esos dineros, en vez de ir para tapar esos despilfarros, hubieran ido a las viviendas, yo creo que hoy estaríamos mucho mejor en cuanto a los asentamientos. A propósito de la discusión presupuestal, hay un reclamo, no sé si histórico, pero sí que tiene varios años de Fugban, de dotar al Fondo Nacional de Viviendas de un presupuesto asegurado, que no dependa de las partidas presupuestales y la intención política de cada gobierno, sino que asegurarlo de alguna manera. Si no me equivoco, de hecho, habían presentado al Ministerio de Vivienda una propuesta de redireccionar parte del impuesto a las transacciones patrimoniales como una forma de asegurar que el fondo se alimente automáticamente de recursos y no tengan que estar, dependiendo de las negociaciones políticas coyunturales. ¿Esa propuesta la recibieron? Con el gobierno, con el sistema cooperativo de ayuda mutua de vivienda, sí, eso fue una propuesta que ya se había acordado con Fugban, fundamentalmente. La Ministra Moreira había logrado bajar del 5,25% de interés al 2%. El interés para los préstamos a las cooperativas. Exactamente. Estaba en ese 5 y pico, era el valor de mercado, era como ir a pedir dinero a cualquier banco. Claro, eso no se había, digamos, todavía ejecutado, digamos, no se había estructurado, si durante esta administración lo logramos estructurar. Creo que en este año hemos logrado cosas muy importantes, como es un convenio muy importante con el Ministerio del Interior, otro con el Ministerio de Defensa Nacional, convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, para las personas que viven en situación de calle, para los migrantes, para las personas que son víctimas de violencia de género, todos convenios con el Mides. También logramos convenios, por ejemplo, con la Fundación Pérez Excrimine, también de subsidios de alquileres, para los padres de esos niños que están en tratamiento. Es decir, ahora también, la próxima semana estaremos firmando un convenio que realmente se ha demorado, pero por razones ajenas al Ministerio de Vivienda, ya que fue otro objetivo que yo me había atrasado, de 600 subsidios de alquileres para estudiantes universitarios. No sé por qué la UDELAR se ha demorado, digamos, en dar su conformidad, ahora lo han dado, ya fijamos una fecha finalmente para firmar con el rector de la universidad este convenio. Pero, en este punto de dotar de cierta autonomía el Fondo Nacional de Vivienda desde el punto de vista de los recursos para que pueda tener recursos propios desde el cual funcionar, ¿qué le parece? Bueno, es una idea analizar, sí, claro, es una idea analizar, pero por ahora los recursos que tenemos son los que tenemos. Y también propusimos algo que creo que es muy importante, que es con respecto a las viviendas para jubilados y pasivos. Como ustedes saben, antes todas las viviendas eran, se hacían viviendas de determinadas características, con un dormitorio, edificios. Ahora, por ejemplo, la semana que viene estaremos entregando un edificio en Salto, y así hemos entregado en Florida, en Bella Unión, desde que estoy yo por lo menos. y vimos realmente en los acuerdos semanales en los cuales yo firmé resoluciones, un gasto que realmente nos impactó en cuanto a lo que es el mantenimiento de todas esas viviendas. El VPS tiene algo así como 6.000 viviendas, ¿verdad?, entregadas a jubilados. Entonces ahí nosotros propusimos, tuvimos la iniciativa, propusimos y luego se lo propusimos al presidente del VPS, de ir por la vía, cambiar el paradigma, ir no solo por la vivienda nueva, sino también por el subsidio de alquiler, digamos, de por vida, para aquellos jubilados y pensionistas que reúnan determinadas características en cuanto a lo que son sus ingresos. Eso se está llevando a cabo. ¿El subsidio de cuánto? Como para tener idea de cómo funciona. Total, el subsidio total de alquiler para los jubilados, esos jubilados y pensionistas que cobran, digamos, jubilaciones muy menores. Y en el caso de los estudiantes que mencionaba recién, porque no quiero que quede ese tema, me gustaría saber cómo funciona. Los 600 son de 2 VPC, o sea, algo así como 12.500 pesos, una cosa así. ¿De ayuda para que ellos puedan alquilar? Para que puedan alquilar. Creo que eso es una muy buena noticia, creo que los estudiantes, digamos, merecen también tener su apoyo, muchas veces los vemos como los estudiantes, sobre todo los del interior, que vienen a Montevideo y no tienen dónde quedarse, no tienen cómo alquilar, terminan a veces en alguna pensión no del todo digna. Es decir, pensamos nosotros de que es una muy interesante propuesta para estos estudiantes universitarios. Del VPC entendí que dijo, no sé si lo entendí bien, que lo que se gastaba en mantenimiento superaba lo que sale de darles la asistencia para el alquiler de por vida. Claro. Por ahí andaba. Y sí, digo, lo que se gastaba en mantenimiento en esa resolución eran 643 millones de pesos. Digo, una cifra muy importante. Por año. Y sobre todo, no, sí, todo el año. Digo, lo que sucede también es que... ¿Y cuánto se volcó a los alquileres? Que las personas son mucho menos las personas que, digamos, serían beneficiarias. Con los alquileres son muchos más. ¿Y qué es lo que trae eso? También, que fue algo que analizamos, ¿verdad? En un edificio viviental, todos los jubilados, todas las pensionistas juntas, hay un edificio de determinadas características, normalmente son de un solo dormitorio. Pero se le traslada a esos jubilados, digamos, personas que están en edad mayor, ¿verdad? Se les traslada de su barrio, se les traslada muchas veces de su pueblo para un determinado lugar. En cambio, con esto, otro, las personas pueden alquilar su propia vivienda, ellos la eligen, ellos eligen cómo la quieren, la vivienda puede tener... No tiene ningún tipo de restricción en cuanto a que tiene que ser de un dormitorio, sino que tiene las restricciones lógicas de que los precios estén dentro de lo que son los precios del mercado y demás. Y el BPS, digamos, es quien controla todo ese tipo de actividades. ¿Pero esto ya está efectivo? Esto ya está efectivo, ya se están entregando algo así, como 40 viviendas mensuales. Pero no, es un subsidio, no es la vivienda lo que se le ha dicho recién. No, es un subsidio de por vida. O sea, de por vida. Digo, la vivienda sigue siendo del propietario privado, del particular. ¿Y cuál es el monto total de la iniciativa y a cuántos beneficiarios? Se le alquila... En este momento se están dando algo así como 40 en total, digamos. En base a las propuestas disponibles, creo que se demora algo así como un mes, una vez que el jubilado elige la vivienda y al mes se le está ya entregando la vivienda, o sea, elige la vivienda, la propone y el BPS le otorga el subsidio. Creo que lo hacen por la Contradería General de la Nación. Es decir, creemos que es una muy buena solución y que los jubilados, por lo que hemos visto, vimos algún tipo de publicidad y eso, los jubilados están todos muy conformes, todos muy contentos y creemos que es realmente una solución muy, pero muy buena, una iniciativa que creo que fue muy... Modestia aparte, pero creo que fue muy buena para los jubilados. Dijo que son 40 casos. Por mes. ¿40 casos por mes hasta llegar a un total de...? Ahora. Bueno, ahora están en eso, ahora no tenemos... No, te... Le pregunto porque quiero saber si tienen medida o cuál es la población total que necesita. De enero empezaron a hacerlo. Y bueno, en realidad, creo que la cifra de los jubilados con necesidades de ese tipo, creo que eran así como 2.000 que estaban anotados, todos, bueno, pero ya se vienen reduciendo. ¿Y se va a cubrir a todos? Se va a tratar de cubrir a todos. ¿Cuál es el presupuesto que se va a dedicar a esta iniciativa? No tengo la cifra concreta todavía, pero realmente es mucho menos oneroso que el mantenimiento de todas esas viviendas. Igual no quiere decir que el otro sistema se haya dejado. No, porque las viviendas nuevas siguen existiendo, digamos, la prueba está que ahora el 18 entregaremos en salto viviendas también para jubilados, o sea, la vivienda nueva se sigue ejecutando. No sé si está siguiendo esa noticia con atención, pero hay una denuncia penal del representante de los empresarios en el BPS al presidente del BPS y otros mandos administrativos, justamente por el manejo de estas viviendas que tiene el BPS a los jubilados. ¿Lo ha seguido el tema? No lo he seguido, no lo he seguido. Porque se habla de decisiones discrecionales en la adjudicación de esa vivienda. Bueno. En sacarle, darle. Esa parte yo no la he seguido, porque como comprenderán ustedes, eso es resorte del Banco de Provisión Social. Yo lo decía al inicio, hoy a la tarde usted va a acudir a la Comisión de Vivienda del Senado. El Frente Amplio adelantó que pretende tratar o consultar sobre el asunto de la investigación administrativa que redundó en la salida o que se disparó luego de la salida de Irene Moraira, que si no me equivoco es la vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, con lo cual podría llegar a estar esta tarde allí. ¿Usted qué piensa de la instancia que va a atravesar? ¿Con qué temas va preparado? Y también, si teme que el Frente Amplio presente una denuncia penal sobre este asunto, que es algo que se manejó en un momento que podría llegar a ocurrir. Como ustedes saben, nosotros firmamos una resolución ministerial el día primero de marzo de este año. Hicimos una conferencia de prensa, informamos sobre la resolución. Hoy vamos a informar también algunos pormenores o lo que sea en la comisión de lo que fue esa investigación administrativa. Ya había pasado por la Comisión de Diputados. Pero ya fuimos por la Comisión de Diputados, ya informamos, también en ese caso recibimos hasta si se quiere felicitaciones de cómo llevamos a cabo la investigación y por la oposición. También, obvio, por los diputados del gobierno, pero sobre todo de la oposición. Por lo cual creo que es importante dar transparencia, ver qué fue lo que sucedió. Y bueno, llegó el fin de la investigación y la misma ya hoy por hoy consideramos que desde el punto de vista administrativo fue archivada. Le cambio de tema para hablar un poquito de política porque estamos a pocos días de las elecciones internas, cabildo abierto, no tiene interna. ¿Cómo están siguiendo todo este tema ustedes? Medio de afuera, porque en realidad... Nosotros tenemos un candidato único, ¿verdad? Que es... Pero no sé si no tienen interna. No tienen candidato único. Bueno, ahí está. Tenemos candidato único. Está bien la posición. Interna creo que tiene. Tenemos interna, sí. Tenemos distintas corrientes o agrupaciones nacionales. Las mismas veremos cómo se desempeñan desde el punto de vista electoral. Y a partir de ahí, digamos, claro que después haremos el Congreso, que en principio nuestra idea es hacerlo el 27 de julio. O sea, sería el mes que viene, ¿verdad? Y ahí, en base a cómo, digamos, las distintas corrientes o fuerzas voten ahora el 30, será que se resuelva cuál será la nueva integración de la Junta y la nueva integración y la mismo el nuevo presidente del partido. ¿Le está tocando administrar algunas de las diferencias que han surgido precisamente de la competencia interna en Cabildo? Sí, por supuesto que sí. Y estamos tratando de hacerlo de la forma más coherente y empleando el sentido común y tratando de buscar soluciones a los problemas como estamos habitados a hacerlo. Ante un problema, buscar una solución. Pero siento que no está, como decía Paula, el candidato al presidente, no está en cuestión porque todos apoyan a Manini Ríos. ¿Qué es lo que está en cuestión en esa interna de Cabildo? ¿El perfil del partido? ¿La línea del partido? Y hay distintos perfiles y por algo existen estas agrupaciones, hay distintas, si se quiere, hasta representaciones personales. En realidad, como en los otros partidos, los otros partidos también tienen sus distintas corrientes y nos llama mucho la atención. En la nuestra quizás llama porque, como somos un partido nuevo y en principio estábamos todos aglutinados en un solo sublema, que era el movimiento social artiguista, y ahora aparecen estos otros, digamos, quizás llamen la atención. Pero en realidad no tendría por qué serlo, porque en el partido colorado tienen no sé cuántas candidaturas y distintas corrientes. Ya no son un partido nuevo, ¿no? Es aspecto de novedad que hubo en las elecciones pasadas, este no lo tiene. Por eso ya tenemos un periodo y la gente puede ver cuál fue nuestra actuación. Sí, de hecho esa es una de las razones que podría explicar, de acuerdo a las encuestas que publicó Cifra, hará 10 días atrás, si las elecciones fueran hoy, el porcentaje que le da Cabildo Abierto es muy bajo, ¿no? Cercano al 3%. Sí, yo creo que antes de las elecciones internas, y creo que menos de una semana antes, un conocido politólogo dijo que si sacábamos 5.000 votos que teníamos que tirar cañita voladora, y a 3, 4 días de la elección tuvimos 50.000. ¿Ustedes creen que van a retener el electorado que los votó en 2019? La elección interna tiene distintos condimentos, digamos, en los cuales algunos que ya se han perdido, ya nosotros no somos sorpresas, pero sí la gente ha visto nuestra actuación, nuestra actuación en el Parlamento, nuestra actuación en la gestión, hoy por hoy, en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda también, y en los distintos organismos del Estado donde hay representantes de Cabildo Abierto. Hoy por hoy creo que la gente puede, digamos, valorar qué es lo que hemos hecho bien o qué es las cosas que hicimos mal dentro de los distintos lugares donde estamos, por lo cual la gente tiene hoy otra oportunidad, el líder como por supuesto que lo ha observado en estos 4 años, pero también ha observado a otra gente que en ese momento era... Si lo escucha hablar parece que el electorado no solo lo van a retener, sino que lo van a aumentar. ¿No creen que existe la eventualidad de que lo puedan bajar, de acuerdo a cómo estuvo este gobierno? Bueno, yo no me aventuro, yo no dije eso. Yo dije que, bueno, habrá que ver cómo se mueve el electorado. Ustedes saben que en las internas el voto no es obligatorio, pensamos que haya el mismo entusiasmo y que la gente vaya a votar. De todas maneras, si las elecciones fueran hoy, que le dije que tenía un 3%, era en relación a las elecciones nacionales, que le dan un 3%. Bueno, yo creo que estamos bastante arriba de eso, pero bueno, vamos a respetar el trabajo de cifra. En alguna de estas cuestiones internas que tiene Cabildo, con sus distintas agrupaciones, ¿nadie planteó la posibilidad que hubiera un candidato que le compitiera a Manini? No hubo, que yo sepa, no hubo esa propuesta. Digamos, en su momento sí se habló un poco del doctor Salinas, pero tampoco fue una propuesta, digamos... Él no la iba a aceptar seguramente, ¿no? ¿O sí? No, 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 de hecho él, digamos, optó por dar un paso al costado y supuestamente no quiere volver a la política, pero bueno, esto es muy dinámico y veremos a ver qué es lo que pasa. También hay como, pero eso ya es más del orden del corrillo, se ha manejado la posibilidad incluso de que aparezca una fórmula en otro partido, en el Partido Nacional, eso como comentario de rumor, ¿a ustedes no les llegan esos rumores? No, no creo, eso yo no lo creo. Me quedo pensando en la interna de Cabildo, está ese dicho de, dicho no, es una realidad, los esquimales pueden distinguir más tipos de blancos porque viven rodeados de nieve, ¿no? Uno hace muchos más años que está viendo al Frente Amplio, al Partido Colorado, al Partido Nacional, y puede distinguir mejor qué implican los matices en las internas. En algunos casos son más claros, en otros son más sutiles, pero estamos acostumbrados a mirar adentro de cada uno de esos partidos. En Cabildo Abierto no tenemos esa experiencia, de hecho, como usted mismo decía, la elección anterior, que era su primera comparecencia electoral, no tuvo una interna, por lo menos en las agrupaciones nacionales. En este caso, lo que está en juego tiene que ver, sí, con algunos perfiles, llamémosle ideológicos o perfiles políticos, o tiene que ver con perfilismo de parte de las figuras que también tienen que competir y tratar de encontrar los lugares en una eventual lista del Senado, etc. Digamos, el candidato es único para cualquiera. Claro, eso está claro. Eso ya está. Está laudado. Ya está, ¿no? Digo, las distintas corrientes sí tienen distintas posturas, distintos perfiles, si se quiere, también. Pero nos lo puede ayudar a entender mejor usted que está desde arriba, porque es el presidente del partido, doctor. Bueno, por eso, como estoy arriba, yo no puedo, no estoy en ninguna de las corrientes esas, no estoy en ninguna por ahora. Digo, y esperemos a la interna a ver qué sucede, y en la interna se verá. Digo, creo que no es tan diferente a lo que sucede en cualquier otro partido. Bueno, pero uno sabe, como decía Nico, votar una lista de Vargar o votar al Partido Comunista, uno tiene, está en el Frente Amplio de todas, pero no tiene bien claro cuáles son las diferencias. Apoyaron a la agrupación de Radaeli con una que está en el cerno del apoyo a Manini Ríos, ¿cuál es la diferencia? ¿Es solo el nombre? Yo creo que hay diferencias. Hay diferencias, digamos, si se quiere, también a la propia conducción del partido, que eso, digamos, lo va a definir la elección interna. Yo creo que sí, que hay diferencias. ¿Una es el relacionamiento con el gobierno, por ejemplo? Puede ser una, pueden haber distintas, digamos, yo no diría que son grandes diferencias, sino que son matices, distintos matices, en cuanto a esas agrupaciones hoy. Pero la prueba está de que últimamente hubo una fusión de dos agrupaciones nacionales, como ustedes saben, la semana pasada, el Encuentro Nacional Cristiano, se fusionó con la columna Lealtad y Unidad. Es decir, no eran tantas las diferencias que tenían. ¿La Lealtad y Unidad es la de Domenech? La de Domenech, sí. Desde el momento que se juntaron, digamos, también. O sea, hubo otra agrupación nacional que al revés, se dividió, como por ejemplo la de Adelante, que era la de los diputados. Y digo, pero bueno, creo que esas son dinámicas lógicas de la política y que se van a seguir dando y seguramente después de la elección interna habrán fuerzas que se unan de un lado o fuerzas que estaban acá, que se vienen para acá. Digamos, que vayan un reordenamiento de lo que es el propio partido. Ya no sucedió eso en la elección del 2019, que las distintas agrupaciones, digamos, se reacomodaron, hicieron sus propias listas y eso yo creo que se va a repetir ahora. En la campaña pasada hubo una frase que quedó sonándonos a todos. En la cabeza que era, se acabó el recreo, que era la que tenía Cabildo abierto como el caballito de batalla. ¿Cuál es la de esta elección? Ahora, vamos por todo. ¿Vamos por todo? ¿Qué significa ir por todo? Es verdad, vi. Vamos con todo, perdón. Vamos con todo. Vamos con todo. Ah, es distinto. Es distinto, ¿no? Me equivoqué. Sí, sí, sí. Me equivoqué yo. Fue un error mío. Vamos con todo. Otro me sonaba a Cristina Kirchner. No, no, no. Vamos con todo. Con todo. ¿Y cómo está cargado ese concepto? Parece más clásico que el se acabó el recreo, ¿no? Bueno, puede ser. El se acabó el recreo fue un concepto que salió en forma espontánea, digamos. No fue una... En este caso el vamos con todo, sí, digamos, fue fruto de una discusión, si se quiere. Y fue presentado así. Vamos con todo. Quiero decir, vamos a ponerle todo para que en la próxima elección nos vaya muy bien. Pero tienen menos que en la elección pasada, ¿no? Porque no está Lust, no está Alonso, no está Capillera. Y cuánta gente viene también. Uno se va y otro viene. Eso le voy a preguntar. ¿Están captando gente de otros partidos por esa elección? Sí, por supuesto. Cabildo Abierto tiene la particularidad de que siempre quisieron como encasillar, ¿no? Éramos el partido de la extrema derecha, el partido, no sé, el partido militar, el partido de esto, de lo otro. Resultó que Cabildo Abierto, Cabildo Abierto, en la elección del 2019, dentro de sus listas tenía gente que había estado en las listas del Frente Amplio en el 2014. ¿Cuál es el nombre que van a incorporar? Muchos nombres, no uno. Muchos nombres que estaban en las listas del Frente Amplio. O sea, que imagínense ustedes la cantidad de votantes que fueron votantes en el 2014 del Frente Amplio que después votaron a Cabildo Abierto en el 2019. Entonces, en realidad, el electorado de Cabildo Abierto, ¿de dónde viene? Viene de todos lados. Eso es así, es una realidad. Creo que hoy ya no lo puede discutir nadie. En aquel momento sí se discutía y todos estaban centrados. No, esto es la extrema derecha, la extrema derecha. Y todo lo que son nuestros principios, que son los principios artiguistas, no tiene nada que ver con la extrema derecha. ¿Usted no se siente de extrema derecha? No, no, por supuesto que no. ¿Dónde se ubica en el espectro político? Digo, yo creo en la sensibilidad artiguista. Aquella frase de que los más frágiles o que los más infelices sean los más privilegiados, como dijo Artigas, yo eso lo llevo, y lo llevo no en los dichos, no en los dichos, porque decirlo se puede decir muchas cosas, sino en los hechos. En los hechos. Yo recorro los asentamientos, yo hablo con la gente de los asentamientos y le doy soluciones a muchos de ellos. Recorro las cooperativas que tienen problemas y les doy soluciones a muchos de ellos, como ahora el jueves estaremos filmando con la cooperativa Dionisio Díaz, también una solución a una larga espera que ha tenido esa cooperativa para que se le diera solución y nunca se la había dado durante muchos años, más de 20 años. ¿Qué nombre tiene en la mira de otros dirigentes políticos de otros partidos incorporar a Cabildo para compensar las pérdidas que tuvo? No, en la mira no. La gente viene en forma espontánea o vienen y llegan al partido y algunos otros, como ustedes nombraron, se van. El partido, uno de los conceptos que estaba sobre el ministro, era si era el partido militar o no, hay muchos militares en Cabildo, pero la bancada parlamentaria fue civil mayoritariamente y los militares, bueno, es un caso, estuvieron en, bueno, usted estaba en el Senado primero, pero luego ahora está como ministro, también el coronel Elguen, el INDA, en fin, fueron en distintas, participan en distintas actividades en cargos jerárquicos y en la bancada es donde se han ido, es decir, se fue Luz, se fue Capillera, se fue la diputada suplente Moncillo, en fin, creo que hay un diputado que ya anunció que deja la política. Ahí hubo un divorcio, Testa, ¿no? Ahí hubo un divorcio entre civiles y militares y en esta interna está en juego qué tan militar es Cabildo Abierto, que es tan cercano a la defensa de las Fuerzas Armadas como núcleo central ideológico. No, no, eso no es así, la prueba está en los hechos, digo, porque las palabras pueden, uno puede decir muchas cosas, ser muy elocuente diciendo discursos de una formadora, pero nosotros, la verdad es que en nuestras listas, por ejemplo, había más mujeres que en las listas de todos los otros partidos. Está, pero un hecho es que los civiles que estaban en el Parlamento se van. En los hechos habemos militares y hay civiles, nunca hubo esa división dentro del partido Cabildo Abierto. El líder es militar y todos aquellos, nadie fue engañado y todos aquellos que están dentro del partido saben perfectamente que tenemos un líder que es militar. Pero los civiles son los que se fueron y son notorios, muy, muy notorios. Y quizás también algún militar también se fue, digo, eso no, 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 pero de repente no ocupaba un cargo, no era diputado de repente, pero también se fue, digo, eso no, no, y otros vinieron, es decir que no, para mí eso no tiene mucha relevancia. Ministro Raúl Lozano, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a ver cómo...